Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión vamos a ver como podernos registrar en lo que es Beyond, así que pues vamos por ello. Beyond es una plataforma que nos va a ayudar a crear videos, es algo fácil de usar, sin embargo, bueno, como pueden ver, pues esta plataforma tiene costos, entonces, pues vamos a ver como podernos registrar, también tenemos la prueba gratuita, la cual pues nos va a funcionar muchísimo, entonces, bueno, aquí vamos a entrar a lo que es beyond.com, ok, y una vez que estemos aquí, pues va a aparecer esta página, tenemos 5 planes diferentes, tenemos el esencial, que podemos ver aquí, este esencial, bueno, son 25 dólares al mes, y bueno, nos incluye este, videos de 720 píxeles, caracter creator, tenemos video en God, video en estudio, video en logo video, ok, tenemos el plan premium, que son 54 dólares al mes, tenemos todas las features, essential features, y tenemos videos de 1080 píxeles, community success, tenemos también crear gifs animados, custom video aspect radios, y no tiene logo, ok, tenemos el profesional, que son 92 dólares al mes, y bueno, todos, tenemos todas las features premium, y aparte, bueno, tenemos texto, video action, tenemos show tracks integration, y instant video. Y tenemos enterprise, entonces, bueno, este de enterprise nos dice que, pues, nos tendremos que comunicar, pues, con servicio de cliente, para que nos ofrezcan un precio, obviamente, enterprise, y tenemos el de agencia, que también es para que nos den un precio, ¿por qué? Porque, pues, una agencia es más grande, pueden acomodarte, para que lo tengas en diferentes equipos, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo pueden poner en el monthly, o en el mes, o anual, ¿no? Entonces, todos estos son los planes que tenemos, obviamente, si es solamente para tipos de comienzo esencial, el premium, el profesional, ya si tienes una compañía, pues, puede ser enterprise o agency. Ok, entonces, vamos a bajar. Aquí, bueno, nos dice todo lo de la marca, todo lo que tiene, agencia, enterprise, todo lo que va a contener. Tenemos la seguridad, todo lo que nos incluye, que en seguridad es la mayoría. Obviamente, enterprise agency va a incluir más, porque, pues, es para compañías. Tenemos todos los collections. Tenemos todo lo que es power features con inteligencia artificial, lo que nos va a incluir. Tenemos colaboración de equipo, integraciones, ayuda, video options. Tenemos el character creator, o creación de caracteres, localización, training. Aquí en training, pues, como pueden ver, ninguno lo tiene más que la enterprise. Es el único que nos va a incluir el training para, pues, poderlo usar. Tenemos los derechos transferibles y solamente en agency. Aquí, obviamente, en transfer rights, dice que, pues, podemos hacer nuestros videos a otra persona que, pues, sea comercial. Un ejemplo, si tu compañía va a crear otra, pues, se puede transferir todos esos derechos a esa compañía sin ningún problema con agency. Pero es la única que nos, pues, ofrece eso. Entonces, por ejemplo, en el de training, nos dice que, training, axel, beyond, nos dice que, pues, podemos, ahora sí que implementar un training con algún miembro del equipo de soporte, de beyond, para, pues, 10 cuentas o más. Entonces, la verdad, está súper bien. Y, bueno, esto es todo lo que nos incluye lo beyond, los planes y todo. Ahora, para registrarnos, lo que vamos a hacer, pues, vamos a irnos a lo que es login. Obviamente, si tú tienes cuenta, pues, vas a iniciar sesión. Si no la tienes, aquí en la parte superior va a decir si no tienes alguna cuenta, sign up o registrarse. Entonces, vamos a darle clic. Y nos dice que podemos registrarnos con Google, con Microsoft o con un email. ¿Ok? Y nos dice que tampoco es necesario una tarjeta de crédito para hacer la prueba gratuita. Entonces, bueno, vamos a darle clic con Google. Vamos a elegir nuestra cuenta. Vamos a darle a continuar. Y, bueno, aquí ya estoy registrada. Y dice, we're excited to welcome to on board. ¿No? Están emocionados de que estemos on board. Entonces, aquí vamos a construir nuestro perfil. Puedes poner el nombre de la compañía, si así lo deseas. Y, si no, pues, no le pongas nombre, ¿no? Pero, bueno, vamos a poner, por ejemplo, good shoes. Y le vamos a dar el siguiente. Ok. Entonces, ¿para qué creamos los videos? Aquí nos tiene el business or work, que es trabajo o negocio. Tenemos personal y tenemos para caridad. Entonces, obviamente, bueno, si tú tienes tu empresa, vas a poner business or work. Y, si no, pues, vas a poner personal. Quiere decir, eres estudiante o un usuario casual. Entonces, ustedes aquí van a poner, por ejemplo, usuario casual. Y dice qué es lo que más te gusta del print beyond. Y vamos a poner lo que nosotros queramos. Tenemos en su listo people, games, explain concepts, tell stories, reports, promotes, businesses. Y, bueno, si no les gusta ninguno, ponemos other u otro. Vamos a darle clic. Vamos a esperar a que cargue. Y listo. Ahora ya estamos a la cuenta de Beyond. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos los templates y tenemos nuestros videos. Obviamente, este va a ser templates. Puedes agarrar cualquier template para poder empezar a trabajar. Puedes encontrarlo aquí. Y tenemos nuestros videos. Que, obviamente, pues, yo no tengo porque, pues, no he creado ninguno. Y, bueno, si ustedes se fijan, ya tenemos el plan de prueba. Aquí nos dice que son 14 días. Bueno, en este caso son 14 días. Y, bueno, si te gusta y todo, pues, puedes empezar con contratando el plan. Para crear nuevos videos, simplemente te vas a crear. Y aquí te van a dar, pues, lo que es, pues, lo que son las opciones que tienes. Tenemos Start With Blank. O sea, empezar desde cero. Create With AI. Crear con inteligencia artificial. Usar templates. Crear character. Etcétera. Entonces, si creamos un character, pues, vamos a poner. Y, bueno, podemos crearlo sin ningún problema. Podemos crear un niño. Aquí una foto. O un estilo. ¿No? Entonces, ustedes van a poner aquí lo que ustedes quieran. Este es de character. Vamos a ver, por ejemplo, uno de la inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos dan. Y, bueno, aquí podemos poner un tema. Y la inteligencia artificial creará un video con eso. Entonces, ustedes pueden poner, por ejemplo, caminando en la calle. Se encuentra una moneda. La recoge. Y, pues, es un día de suerte para esa persona. Entonces, eso es lo que usa la inteligencia artificial. Entonces, es muy fácil ya nada más escribir para que la inteligencia artificial cree tu video. Y, bueno, chicos, como pudieron ver, la verdad, no es nada complicado registrarse en el Junt. Usarlo, pues, es poco a poco para que puedas empezar, pues, ahora sí que usar esta plataforma. Pueden usar el periodo de prueba sin ningún problema. Si les gusta, pues, como les dije, pueden también contratar el plan. La verdad, es algo práctico. Y, bueno, pues, espero les haya ayudado este video. Si les está más ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y, si quieren más videos como este, siganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias!